Mi equipo es prácticamente el que me ayuda, botiquín de primeros auxilios, diferentes accesorios para cualquier tipo de accidente, cargadores, arma larga, corta, cuchillo, todo lo que se puede llegar a ocupar. Oye, no andes, ya lo llaman en Jalapa, en Jalapeno, ¿cómo lo toma usted en Jalapa? Pues mira, durante mucho tiempo tuve varios, este, varios, ¿cómo se puede decir?, varios apodos, ¿no?, muchos fueron Maestro Limpio, Robocop, Robocap, este, pues ya lo toma uno con gracia, ¿no?, no me afecta a lo más mínimo porque dirían por ahí, si tú no te ríes contigo mismo, pues el bullying te va a acabar. ¿Las piropos que le dan? También, estuve viendo los comentarios y, y sí, mucha gente, bueno, de las señoras, señoritas, y daban risa. ¿Considera que hacía falta esta empatía o esta comunicación con la ciudadanía, esta cercana y que vean a la policía con buen humor? Sí, de hecho, mira, yo siempre lo he pensado, llevo, ya llevo tiempo en la secretaría y siempre lo he pensado, deberíamos de hacer más proximidad social con la gente, porque la gente, es como te dicen, es que ya no le hablo a policía porque me roba, y no, o sea, en todos lados, en todos lados aquí estén buenas personas, malas, en todo, sea trabajo de oficina, sea camiones, sea taxistas, lo que sea, siempre va a haber buenos y malos, pues, en este caso, pues, yo trato de hacer mi trabajo saludando a la gente, preguntándoles si necesita algo, cuestiones de todo tipo, ¿no?, para hacer esa proximidad que se ha perdido. Oye, ¿desde cuándo hubo ese cambio entre el ciudadano y el elemento policial? Que hay una desconfianza allá, ¿cuándo se respetaba? Antes se respetaba, desgraciadamente, se empezó a perder el respeto tanto del policía al ciudadano como del ciudadano al policía. Yo siento que lo deberíamos de retomar porque prácticamente la gente acude a nosotros por algún emergencio, eso debería de ser primordial, el respeto. Pero, ¿desde cuándo? ¿Qué tiempo tiene usted? ¿Lleva años y ganas? Yo siento que se perdió el respeto hace que le gustaran unos cinco años, seis años, porque antes se respetaba, antes se respetaba mucho al policía. El uniforme, el uniforme, lo respetaban, veías a una persona uniformada y, pues, prácticamente, buenos días, buenas tardes, oficial, ¿no? Y ahora, pues, ya es, ah, aquel güey. Entonces, desgraciadamente, se perdió el respeto. Oiga, y en este caso, vemos que trae mucho uniforme, trae mucho equipo. ¿Es normal este uniforme o usted le ha ido agregando? No, yo le he ido agregando cosas porque prácticamente me gusta verme bien, ¿no? Primordial es la imagen que se tiene ante la ciudadanía y, pues, nos gusta, hay compañeros que nos gusta vestirnos bien, tácticos, dirían, por ahí, pues, la gente se queda viendo por lo mismo, ¿no? Y sí, pues, le he invertido un poquito para que se vea, se vea bien. Oye, ¿y trae un arma pesada? ¿Cuánto pesa todo el uniforme? Mi arma larga ha de pesar como unos 5 kilos de chaleco, cargadores, todo, placa. Va de pesar otros 20, yo creo, va de estar cargando como 50 kilos. O sea, eso es lo que carga a diario. ¿Cuánto es horario diario? Estoy aquí en el centro ahorita de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todos los días. Caminando, ¿ahá? Y hoy has comentado que ya hacía falta que hubiera esta proximidad. ¿Se lo recomiendas también a los municipales, a todos los policías en los que están formando sus ayuntamientos que están formando sus policías municipales? Sí, yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? La proximidad social es lo que nos ayuda. La gente te va a dejar de tener miedo, la gente va a participar contigo, te va a denunciar un delito, alguna cosa que esté pasando. Situaciones diversas, ¿no? Pero sí deberíamos de volver a retomar lo que es la proximidad.